Bueno, pues mira, con esto de aquí se cierra esto, así, se puede hacer así, ¿no? Y con esto, hace así, se queda así, ¿vale? Con esto, para moverlo con los laterales, con esto para moverlo verticalmente. Yo creo que podríamos bajar un poquitín más, ¿vale? Bájate, coge el otro. Coge este de aquí, vamos a bajarlo. Una cosa, espera, ahora mirete cómo está, esta vez. ¿Cierra este? A ver si no me lo cierras todavía. De hecho, está a nivel. ¿Está a nivel o no? Ahora está a nivel. Sí, sí. Ah, vale. Vale, pero a esto sí que se puede hacer con este, que viene por el poquitín más. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí, ahora? Realmente hay que moverlo mucho, ¿no? No, es lo que haría dejarlo. Es que lo que hace es que lo hemos puesto como demasiado bajo, ¿o qué? Puede ser así. ¿Sí? Así, vale. Ah, está bien, así, ¿vale? Está empezando, sí, sí, ya. ¿Vale? Pero ya, espérate. Este un poquito, y lo dejas y te matas. ¿Tú ves? ¿Vale? Si tú ves que la cosa va a hacer más o menos así, ¿vale? Y ya está, ahora. Si me quedo aquí, me quedo aquí. ¿Cómo lo veías? ¿Sí? Vale. Gracias. 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 Buenas tardes y bienvenidos a este recital amidaño. ...compositor con una gran sensibilidad musical y un currículum envidiable que podéis ver en el folletito que hay dentro, es director de IDM y entonces llevamos mucho tiempo planeando una serie de conciertos que vinculan la música, el sitio en el que estamos, en la iglesia, con la música de Cátedad Barsi. Y entonces este primer recital es la puerta de entrada a una serie de conciertos que vendremos el año que viene, o aquí, con la orquesta. David es director de la Orquesta Académica Valenciana, de la Orquesta Ficarbonía Hispólica, es director musical de varios festivales famosísimos, de guitarra, de la Semana Tármica, el de Gaspar, 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 el memorial de Gasparzat y otros tantos. Recientemente han terminado allá, la Semana Tármica, en Villarreal. María Eugenia, solo voy a decir una cosa de María Eugenia, Montserrat Caballé le dijo que tenía una gran carrera, pero bueno, así que no hay más preguntas en él. Y tenemos una incorporación de Última Hora que es Javier Sancel, que es violinista, ha sido violinista de la Orquesta Ficarbonía Nacional de Venezuela. Entonces van a interpretar una serie de picanticos navideños que David irá presentando porque no hemos hecho programa. Y bueno, y muy agradecidos todos, la capilla de música de San Juan del Hospital, la iglesia de San Juan del Hospital, e IDM, muy agradecidos por esta gran asistencia. Cuando termina el concierto, bueno, el concierto, por cierto, ya sabéis que es a beneficio del Centro Social de San Juan del Hospital, en cuya web podéis descubrir, si no lo conocéis ya, la gran actividad social que se hace en favor de personas que lo necesitan. Entonces, ahí a la entrada, habréis visto una hucha para dejarlo dentro aquí, y a la salida, que será a vuestra derecha, al patio sur, por ahí saldremos, volverá a estar en vuestro edad. Y de eso os tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué maravilla de concierto? ¿Cuánto habría pagado yo a él? Y entonces, pues eso, una entera lista, ¿eh? Y si aquí quieren algo más, perfecto. Así que, muchísimas gracias por vuestra asistencia, y empezamos el concierto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.